La convocatoria para realizar un trabajo voluntario masivo de vino realidad en las tierras de La Lolita, pertenecientes a la empresa agroindustrial azucarera Elpidio Gómez, del municipio de Palmira. A la par, se realizaron actividades productivas similares en toda la provincia. Durante el mes de enero hemos estado enfrascados con una amplia jornada de actividad. Vimos realizando acá en las provincias jornadas de trabajo voluntario, donaciones masivas de sangre, entregas de reconocimiento a colectivos laborales destacados, con una excelente trayectoria laboral, social, sindical, a dirigentes sindicales, a trabajadores. Todos los municipios de la provincia están realizando hoy jornadas de trabajo voluntario en diferentes actividades, no solo de siembra de caña, sino de producción de alimentos en organopónicos y otras tierras. Estamos contribuyendo a la economía del país con nuestro modesto aporte. Este 28 de enero, los trabajadores protagonizaron acciones de apoyo a la revitalización económica. Para describirlas, no hay expresión más certera que las palabras del más universal de los cubanos, José Martí Alceberal. Entregados al trabajo, no hay manera de que la pena nos venza. Fran Loza, Notisur. Gracias. 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 Gracias.